Hola a todos soy Jovanka y os doy la bienvenida a mi canal Jovanka Art Paint , en ese tutorial quiero enseñaros cómo dibujo una cara de fantasía , de qué forma tomo las medidas y de qué forma hago el dibujo para después conseguir algo tan bonito como lo que habéis visto , voy a hacer el dibujo sobre una hoja de papel de 220 gramos y voy a utilizar un método que me encanta que es súper sencillo que es dividir la cara en tres partes iguales , para hacer este esta técnica tan sencilla lo primero que tenemos que hacer es una línea central un eje central y hacer tres divisiones yo estoy utilizando divisiones de 5 centímetros con lo que al final vamos a tener cuatro líneas y tres divisiones de 5 centímetros , en la tercera línea o sea entre la división segunda y tercera va a ir marcada la nariz , vamos a hacer que los dos lados de la nariz tengan la misma medida para que la cara tenga simetría , en esa marca vamos a hacer en la comisura de la nariz y vamos a marcar los dos orificios , el eje central tanto por arriba como por debajo de la nariz vamos a dividirlo imaginariamente en tres partes y vamos a trazar una línea desde la comisura de la nariz hasta la línea superior y en esta línea de las tres partes que he hecho ahí justamente ahí va a ir el ojo , el tamaño del ojo siempre corresponde al mismo ancho de la nariz , dibujamos el ojo y una vez tenemos el ojo dibujado marcamos el iris ya tenemos colocados los ojos y ahora vamos a por la boca , las tres divisiones que he hecho justo por debajo de la nariz van a servirme para poderla situar , justamente al final del iris trazamos una línea recta y ahí justamente ahí va la comisura de la boca , no el labio final , o sea no el tamaño del labio sino la comisura , vamos a dibujar la boca y vamos a dejarla marcada aunque después vamos a corregirla la segunda línea de la parte superior vamos a colocar las cejas que van a tener más o menos el mismo tamaño que el ojo que os recuerdo que el ancho del ojo es el mismo que el ancho de la nariz marcamos las 100 y también justamente donde está la nariz van a ir marcados los pómulos , en la línea superior va el nacimiento del cabello y a partir de ahí vamos a darle forma a la silueta de la cara ya tenemos marcados los rasgos principales de nuestro rostro y a partir de ahora es cuestión de empezar a dibujar y perfeccionar cada uno de ellos a nuestro gusto , no olvidemos que estamos haciendo una cara inventada , es importante que en la parte superior del ojo la trabajemos bien para darle realismo y mucha viveza a la cara , siempre en la parte superior tenemos que resaltarla mucho más porque así vamos a conseguir que la mirada sea mucho más expresiva , vamos a ir contorneando toda la silueta de la cara hasta conseguir la forma que nos gusta , sobre la línea superior más o menos a unos 3 4 centímetros depende del tipo de cabello que queremos hacer pues está el final del pelo que no es lo mismo que el nacimiento del pelo a partir de ahí vamos a poder hacerle la cara que nos guste y como nos guste podemos cambiarle la forma de las cejas la forma del ojo los labios el grosor de los labios vamos a poder hacerlo a nuestro gusto , es importante sombrear también esta parte interna en lo que son los laterales de los ojos para darle forma a la nariz y también la parte inferior de la nariz con estos pequeños detalles vamos a ir consiguiendo definir nuestro dibujo vamos a hacer un pequeño experimento la parte derecha de la cara la voy a hacer de una forma y la parte izquierda la voy a hacer de otra para que veáis que con los mismos las mismas medidas podemos hacer caras completamente diferentes en el lado derecho le echo el pelo liso y en el lado izquierdo le estoy haciendo el pelo ondulado el lado derecho le voy a marcar bastante más las líneas los contornos que están pegados a la cara y voy a hacerle un pelo liso que está justo por debajo de las orejas un detalle importante la boca el labio inferior siempre tiene mucha más sombra que el labio superior eso es importante para conseguir que la boca quede pues bastante mejor que si la hacemos toda del mismo tono este lado derecho todavía le voy a hacer el pelo un poquito más cortito estoy utilizando la goma de borrar para cambiarle completamente la expresión de la cara y la silueta veis que ya va cambiando ya se ve de una forma al lado derecho y de otra forma al lado izquierdo pero aún le voy a cambiar más le voy a hacer una melena ondulada en el lado izquierdo haciendo unos pequeños trazos cuando lo tengo así todavía voy a cambiarla más voy a ponerle aquí en este lado un pendiente y el pelo todavía mucho más corto tiene los labios bastante gruesos así que se los voy a hacer un poquito más finitos voy a dejar las mismas medidas que he estado utilizando sencillamente voy a hacerle los labios más finitos esto es un boceto rápido y hecho pues así un poco para enseñaros cómo funciona pero quiero que veáis cómo cambia la expresión del ojo derecho en comparación con el ojo izquierdo el hecho de resaltar la parte superior y marcarle las pestañas hace que nuestro ojo tenga muchísima muchísima más vida y ahora fijaros lado derecho ceja grande y labio estrecho lado izquierdo ceja pequeña y labio grueso también le voy a cambiar la silueta de la cara en un lado voy a sombrear le los ojos de una manera y en el otro le voy a sombrear los ojos de otra forma y vais a ver cómo va a cambiar o sea parece que haya dos caras dentro de una misma cara observar una cara otra cara vamos a hacerlo más rápido para que os deis cuenta del cambio una y otra una y otra es un experimento divertido para que veáis que con esta misma técnica podemos hacer caras completamente diferentes y ahora que sabéis cómo funciona la técnica pues voy a empezar a hacer una cara para empezar a pintarla y también os voy a enseñar cómo pintarla con pintura acrílica ahora el dibujo ya es un poco más serio voy controlando muchísimo más los rasgos que estoy haciendo para definir la cara que quiero hacer quiero deciros que a partir de ahora vamos a dejar volar la imaginación vamos a hacer que nuestra cara sea una cara de fantasía total y absoluta no tenemos por qué hacer una fotografía estamos haciendo un dibujo donde vamos a dejar volar libremente la imaginación otro apunte importante el cuello el cuello va justo a la altura de la pupila y siempre la barbilla genera una sombra sobre el cuello que suele ser un poco lateral o un poco oblicua nunca es una sombra recta bueno también puede ser una sombra recta si el rostro está mirando justamente de frente y ahora vamos a empezar a pintarlo y vamos a utilizar pinturas acrílicas yo utilizo pinturas acrílicas de decoar americana porque me encanta el resultado son fáciles de controlar podemos pintar tanto sobre papel sobre lienzo madera podemos utilizarla para infinidad de cosas y es la verdad mi marca preferida y como es un dibujo de fantasía pues le voy a hacer el pelo de color lila lo divertido de este tipo de dibujo es que vamos improvisando sobre la marcha así que voy a ir marcando zonas donde de repente pues me apetece hacer alguna marca especial aunque después voy a ir perfeccionando el trabajo y corrigiendo cada uno de los trazos que estoy haciendo voy a empezar a pintar la cara voy a marcarle primero esas zonas que he hecho en la cara que después ya veré de qué color las pinto pero de momento voy a diferenciarlas del resto del rostro y voy a empezar a pintar la piel de la cara para eso voy a utilizar un color rosa muy clarito que voy a mezclar con un color arena muy suave y le doy una capa a toda la superficie he decidido dejarle los labios bastante gruesos en principio los iba a pintar rosa pero luego he cambiado de idea y he pensado a hacerse los en el mismo color con el que he pintado el cabello los ojos los voy a pintar en un azul intenso primero les voy a dar una capa con acrílico voy a rellenar toda la superficie del iris pero después ya le voy a dar algún toque más especial marco la forma de la nariz y también con un pincel fino voy a empezar a definir la parte superior de los ojos para que el rostro tenga mucha expresividad también le marco las pestañas eso es importantísimo sobre todo si estamos haciendo una chica coqueta y presumida como la que yo estoy haciendo para que resulte mucho más bonito el rostro y también voy a empezar a marcar las cejas algo que tengo claro es que los adornos que va a llevar en el pelo van a formar parte importante de mi diseño así que poco a poco voy a ir definiéndolos utilizo un pincel muy finito y pintura de color rosa la nariz es importante que la sombre hemos bien en este caso la parte central y de abajo va más oscura que el tabique al que le estoy dando un poco de luz para que la nariz tenga forma y se vea mucho más bonita la parte superior del labio siempre recibe más luz así que esa zona siempre vamos a pintarla un poquito más clara y para que la cara resalte y salga un poquito del dibujo le voy a hacer toda la zona de atrás en color oscuro también me voy a ayudar con lápices de color para definir algunas zonas las pinturas acrílicas de decor nos permiten hacer esto podemos pintar sobre ellas sin ningún problema con lápices de colores en este caso estoy utilizando el negro para definir el ojo la parte superior el contorno del iris las pestañas nos va a resultar mucho más sencillo si utilizamos lápices de color que por supuesto tienen que estar muy bien afilados justo debajo del ojo siempre se genera una sombra y he decidido utilizar rojos y rosas para marcarla y así pues voy a seguir con el tema de mi fantasía esa malla que le he dibujado en la cara voy a marcarla en principio con un lápiz en color morado y también voy a ayudarme con un poco de negro voy a perfilar un poco todo el dibujo el contorno del pelo la malla los ojos voy a utilizar el lápiz para conseguir esas líneas tan pequeñas y con el pincel pues tal vez nos costaría un poquito más y de esta forma vamos a conseguir mucha más definición en el dibujo voy a utilizar un color tierra siena tostado tradicional para definir un poco el sombreado que tiene en la cara tanto justo debajo del pelo como en los contornos esa malla que le he dibujado va a ser transparente no va a ser una malla que sea totalmente opaca sino que se va a transparentar la piel así que necesito sombrear la cara y antes de acabar la malla necesito que esa transparencia de la malla se vea voy a hacerlo a la derecha a la izquierda en la parte superior y también en el cuello fijaros como el hecho de haber mezclado la pintura acrílica con agua nos genera una transparencia y se sigue viendo perfectamente todo lo que he puesto abajo tanto la malla que he dibujado con lápiz como los colores que he ido poniendo debajo del ojo en fin todos los colores se van viendo perfectamente a través de esta pintura que he hecho más transparente cada vez tengo más claro el dibujo que estoy haciendo sobre el pelo y poco a poco lo voy definiendo pero antes de seguir quiero enseñaros cómo hacer que los ojos queden preciosos estoy utilizando lápices de color primero contorneo la parte exterior con el color negro muy bien afilado si el color no está bien afilado la punta está bien bien fina el dibujo no nos quedará nada preciso y estoy utilizando tres colores azules el más oscuro va en la parte exterior al lado del negro después utilizo un color intermedio y en la parte más central un azul clarito y lo más importante es darle estos puntos de brillo en el ojo con un rotulador permanente en color blanco la parte interna de la córnea también está pintada en azul clarito y eso va a hacer que al darle estos puntos de luz el ojo tenga un montón de vida lo hago en diferentes partes del ojo y en los dos ojos igual y ya veis quedan preciosos y ahora voy a hacer lo que he hecho antes con el lápiz en color rojo voy a hacer que sea mucho más visible voy a mezclar rojo con rosa y con un pincel muy fino voy a darle unos cuantos toques alrededor de los ojos y también en el contorno de la cara el hecho de utilizar este color rojo va a hacer que la cara cobre como mucha más vida y muchísima más expresión en el contorno de la cara para no estropear todo el trabajo que he hecho hasta ahora estoy utilizando el rojo con rosa rebajado con agua en principio marco todo el contorno y después lavo el pincel y solamente con el pincel húmedo difumino la pintura que he puesto para que se integre perfectamente con el resto del trabajo que he hecho quiero que os doyis cuenta que os estoy dando una clase magistral para que podáis hacer verdaderas bellezas esto es una clase que necesita su tiempo está claro que si no os explicará todas estas cosas no ibais a conseguir hacerlo así que estoy muy contenta de poderos transmitir todos mis conocimientos por cierto si te gusta todo lo que estás aprendiendo no olvides suscribirte y regalarme tu like porque para mí es muy importante y espero que para vosotros también el hecho de que me regaléis vuestra suscripción y vuestro like a mí me motiva muchísimo para seguir enseñándoos muchas cosas muchos trucos y daros muchas ideas la piel todavía no está acabada necesitamos darle un poco más de dulzura a esta cara así que estoy utilizando el color rosa con un poquito de blanco y empiezo a trabajar y a sombrear todo el rostro respetando en algunas zonas el color que he puesto en la parte de abajo todos los rosa con un poquito más de dulzura y y y y Gracias por ver el video. Quiero decorar mi dibujo con algunas mariposas, estoy utilizando pintura negra acrílica y un pincel muy fino para dibujar la primera mariposa. Pero me he dado cuenta que los labios quedan demasiado suaves, así que he decidido subirles el color poniendo un tono más similar al cabello. Ahora que tengo los labios ya pintados voy a empezar a pintar la mariposa, después de haberla perfilado en color negro voy a utilizar este azul tan bonito, en principio lo que hago es rellenarla con el color azul dando pinceladas para que se distingan las pinceladas, o sea no lo pinto todo así seguido seguido sino que voy dando pinceladas para que se marquen cada una de ellas. Después de haberle dado esa primera capa con azul ahora lo que hago es mezclar un poco de azul con blanco y vuelvo a repetir la misma operación, o sea voy dando pinceladas para que se distingue una de otra y voy dándole volumen a la mariposa haciendo que la parte exterior de las alas tenga más claridad que la parte central. Vuelvo a utilizar el negro y un pincel fino, primero marco toda la parte exterior de las alas y después la parte central de las mariposas. Con un poco de blanco marco esos puntitos tan típicos que tienen las mariposas en las alas y cuando tengo la mariposa acabada hago dos más de la misma forma pero en diferentes posiciones y de diferente tamaño. Acabo de definir la parte de abajo de donde está la chica que lleva un vestido de color azul, sencillamente voy a utilizar un poco de pintura acrílica y defino también el contorno del cabello por la parte de abajo. Y ahora ya voy definiendo el adorno que lleva en el pelo, ahora voy a trabajarlo con más detalle. Primero utilizo el rosa, solamente rosa, después le doy un poquito de luz con un poco de blanco y utilizo un pincel más grueso para ir haciendo algunas partes que van a ser como una especie de flores que tiene en el pelo. Para hacer estos pétalos estoy utilizando rosa y blanco, en algunos va solamente rosa y en otros estoy mezclando el rosa con un poco de blanco para diferenciar unos de otros. Estoy utilizando un pincel de punta redonda, es importante que para hacer esta técnica el pincel esté nuevo o muy limpio y que no esté deformado, porque si el pincel no reúne esas condiciones los pétalos no nos van a salir. Me encanta como está quedando, esto de improvisar un dibujo es una terapia maravillosa vas creando a medida que vas pintando y eso te ayuda a evadirte de los problemas cotidianos porque estás tan concentrado en crear que te olvidas de todo, os lo recomiendo como terapia porque es maravilloso. En la parte de atrás me he dado cuenta que ese color gris estaba como demasiado aburrido así que he decidido darle algunas pinceladas con el mismo azul que he utilizado en la mariposa en los ojos y en el vestido de la chica. Esos pétalos y esas formas que he pintado sobre el cabello al final he decidido que se conviertan en una preciosa diadema. Utilizo un pincel muy fino para unirlo todo con pequeñas líneas y voy a darle un toque diferente y especial con esta pintura metálica y dorada de Decuar que me encanta el brillo que tiene, para darle un punto metálico y brillante tanto en los pétalos como en las mariposas. La malla que lleva en la cara también va a ser dorada y brillante esta pintura si cogemos poca cantidad y damos una capa ligera vamos a conseguir que sea semi transparente y se va a respetar perfectamente toda la parte de atrás o sea todo el dibujo que hemos hecho las rayas, las marcas se van a ver y se van a distinguir perfectamente pero vamos a darle ese punto dorado tan bonito voy a darle un poco de volumen a estas marcas que he hecho al principio utilizando un poco de blanco y dándole en algunas zonas cuando he conseguido darle volumen como veis es muy fácil sobre la propia marca que hemos hecho en algunos sitios estratégicamente le damos con el blanco y resaltamos muchísimo más la forma que tiene le voy a dar unos pequeños toquecitos con un color lila y también voy a hacerle estas marcas a la derecha y a la izquierda para que se vea que es una diadema que tiene sobre el pelo y ahora voy a ponerle una palabra que me encanta amor en francés en la parte de abajo con una plantilla y una esponja con pequeños golpes y la esponja poco cargada de pintura y utilizando dos colores primero un blanco y después un poco de lila y este es el resultado queda precioso para finalizar voy a coger pintura rebajada con mucha agua y dando pequeños golpecitos voy a cubrir toda la superficie sobre todo el pelo la parte del fondo aunque también voy a dejar caer algunas gotitas sobre la cara y el resultado es esta preciosa chica de fantasía que la verdad me encanta como ha quedado súper bonita me lo he pasado muy bien dibujando y bueno espero que vosotros también lo hayáis pasado bien con este tutorial recuerda suscribirte si no estás suscrito a mi canal y regalarme tu like un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial